Todo el mundo saltando Escucha la historia Escucho la canaria me cae Y todo el mundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido a esta acción Tú hablas mucho rap Actúas cómodo después de parte Tiene que arrastre cuando te arraste Los pasos en Cristal Lake, trans y speche Yo asesino seriales, ni piense Space, el exceso de sangre Un golpe seco con mi Martin Terey Así aprendéis a distraeros por el camping El mar es lo que muchos queréis Un saco tapa en mi cara, desplego el kit ¿Qué hacéis? Su Black Christmas, Mike Myers Y tú no serás Nito Villar Llamen al quarterback, cojan mi flófono Mi camina desde dentro, pero os cojo con pasividad Es la agresividad del sexo de voz Capaz cercante, Borges Llévalo tu pelvis Es mi homenaje personal al género Afinado, ánimos y suben a la pala Soy el amo Amo los cuchillos y las pistolas, los navajas Y tú sacas las tetas, no por la puerta Slash, slash Tú quieres ser el hombre Slash, slash, slash Tú quieres sentir un slash Slash, slash Cuchillos en el aire por la H Slash, slash Escucha a chicarios y chicarios ¡Chicarios, señores! Sin soportable tragedia Por tu vida se cruza Cuando el joven se confía Por la espalda le puza Que hay un hombre Lejos de la columna No te apures Cuando veas que no puedes despertar Y es verdad Que se arpón atravesó Tu corazón sin paz Nunca fue